¿Qué es la ilusión? Realmente se continúe viviendo esa grandísima ilusión que tiene la gente ahora por este nuevo equipo femenino y porque las niñas de nuestra ciudad y de alrededores ansíen a aspirar a poder jugar en las celtas. ¡Gracias! 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 a todas las nenas, a todas las mujeres que quieren jugar al fútbol o quieren hacer las mejores condiciones, quieren hacerlo con mayor orgullo del mundo. Es un proyecto para pasarlo bien, para divertirnos, para vivir con pasión ese otro celta que son las celtas. El celtismo le va mostrando muchísimo tiempo, muchísimos años que siempre están en los momentos importantes. O se va a estar aquí, o se va a estar aquí. Hay una movilización en las redes sociales, en las ruas, en todos lados, todo el mundo llama, pregunta, va a ser un gran evento. El celtismo nunca, nunca, nunca falta cuando más se le necesita. O se lo necesitamos aquí. Que disfruten, que fagan lo que más les gusta, que es jugar al fútbol, que disfruten el partido, que pensen que ellas son el centro de la fiesta, pero estamos todos con ellas, estamos todos animando. Que esto es algo que nace hoy para muchos años. Esperemos que dentro de 10 años, como pasó el año pasado, os que estén en aquel momento aquí, pesan para atrás, sintámonos todos muy orgullosos de estas celtas. Son parte de la fiesta, son parte de un momento histórico. Son una pasada o conxunto de todas estas cousas, porque poder formar parte de este día, no que las están donde teñen que estar, nos formar parte con nuestros cantos, cantar para ellas, es muy emocionante. Efectivamente, que este es un día histórico para festechar todas juntas, tanto porque a música en galego está presente, como porque estamos as mulleres, no deporte, en todos los lugares, y que esperemos que ese apoyo continúe de aquí en adiante. Esa ya se escuitamos berrar, así que hoy se no puede ser menos. Pues con muchísima emoción, muchísimo orgullo, orgullo de hermana, y la verdad que ella aquí, como entrenadora, no podía ser otra, gracias al recorrido que tiene, es que no sé qué decir, es pura emoción. Estamos esperando ya para entrar y ver el espectáculo de las celtas. Venimos con ganas de pasarlo bien, de darlo todo, animarlas, y estar con ellas en este momento tan especial e histórico. Pues nada, todos los éxitos del mundo, la verdad que no dudo, que lo harán súper bien, y que ganen, que pierden, lo que sea, que el triunfo ya está logrado, estar aquí. Bueno, pues muchísima ilusión, no sé, es un orgullo para mí, ¿no?, que mi hermana, pues, juegue aquí en Balaidos. Estamos todos muy nerviosos, que juegue bien, que, y que bueno, que si mete, que me dedique un gol, ¿no? Bueno, las celtas es lo mejor, o sea, es un orgullo. Hombre, toda la familia está, toda la familia. Y todos sus amigos, apoyádmela, y que siempre vamos a estar aquí para lo que necesite. A fauteza, y que vamos a ganar, ¿verdad?, por los tres puntos. Muy ilusionada, muy, hacía falta que en Vigo hubiera un equipo femenino. Me parece muy, muy importante. Al final el fútbol femenino no está reconocido, y creo que de esa manera es algo muy positivo. Que pase lo que pase, estamos con ellas. Ya están aquí. Un día súper especial para toda la familia, como juegueses, y después como aficionados de toda la vida, desde esta, ya te digo, acaban de cumplir 89 años, y hasta el año pasado te dejaron de venir a la la iglesia. Lo llevamos, desde niños. ¿Y qué mensaje le daríais tanto a Lara como a todas sus compañeras, que hoy aquí hacen su debut? Ánimo, siempre ganas, siempre pensar en ellas, y que lo pasen muy bien, que disfruten mucho, y después con ellas nosotros. Pues muy fuerte, porque todas somos futbolistas, fuéramos futbolistas, y siempre soñamos con este momento, y ahí en la que sea realidad, por fin llegó Viva Celta, hasta la Celta, y vamos a llegar lejos. ¡Eh, eh, 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 eh! Que lo den todo, que corran mucho, 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 porque este campo es enorme, que disfruten, que no se juegan todos los días en Malaídos, y que es una pasada. Es el sueño de todas las niñas. Es el sueño de todas, está ahí abajo ahora mismo, y nos dan envidia, y ojalá ganen, que lo van a dar todo, y si no ganan, pues otro día se ganará, y no pasa nada, que lo disfruten, que es lo importante. Bueno, antes estábamos viendo que estabais animando muy fuerte a una persona, ¿no? ¿Tenéis alguna persona especial? Al asfixio. Noa, te quiero, te queremos. ¡Te queremos! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Esta Noa! ¡Oe! ¡Esta Noa! ¡Oe! ¡Esta Noa! ¡Oe! ¡Esta Noa! Una madre orgullosa, una madre orgullosa, y el oficio, y la queremos, y la queremos. Es la mejor, la mejor. Por las chicas, ánimo chicas, que podéis, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Esta Noa! ¡Esta Noa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espías o asúñas lonjas de gata! Da ortazo a pañáceas espeñas y amará, la erba que me mata A miña Hagaría contenta Tatar, tatara, 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 bo estaría contenta Ta, tatata, tatara, bo estaría contenta Ta, 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 se me escoita cantar Pues la verdad es que increíble porque viene mi abuela y mi tía abuela su matrimonio y que estén las dos a P de Campo va a ser muy emocionante De feita que siempre miraban los partidos juntas y mi abuela, que bueno, Emeluca, se quedaba mirando pero a tía Rosa, cuando estaban a punto de marcar, marchaba porque decía que traía mala suerte. Entonces, bueno, esperemos que yo no sé si así, pero juntas aquí es una pasada que estén. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está funcionando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!